Justo con este tema, que le digo está muy arraigado con nuestras tradiciones, pero sobre todo con las costumbres culinarias. Mientras vamos con más información, la familia Camarena de los Santos acudió a la parroquia de San Judas Tadeo en Torreón para agradecer el favor de salvar la vida de su hijo de dos años. El pequeño Jesús tuvo neumonía al nacer y ahora es un niño feliz. La familia Camarena de los Santos llegó a temprana hora de este viernes a la parroquia de San Judas Tadeo en Torreón. Llevaron flores y veladoras además de elevar sus oraciones en agradecimiento al santo patrono de los casos difíciles por su intersección ante Dios para que les hiciera el milagro de salvar la vida de su hijo que de recién nacido padeció neumonía. Originarios de Elegido La Paz y en el cumpleaños número dos de su bebé, arribaron a la parroquia para cumplir con una parte de su manda, llevar flores y encender las veladoras a San Juditas, pues Jesús Camarena compartió que ante el temor de que su hijo no sobreviviera, cuando nació decidió pedirle a San Judas por la vida del pequeño. Cuando el niño nació, nació con neumonía y duró internado en el seguro casi un mes y pues nos decían que estaba malito, que no le van a tener que trasladar a otro estado y pues le prometimos que si no lo salvaba y no le daba su sanamiento, le vamos a venir a agradecer cada año como siempre y pues aquí estamos, es nuestro segundo año y aparte pues es su cumpleaños hoy. ¡Ay! ¿Y no se llama el día de San Judas? Sí, es el cumpleaños de él, un día antes. El pequeño Jesús nació un día antes de la celebración de San Judas Padeo, por lo que sus padres le encomendaron su salud, por lo que además de celebrar con el tradicional rosario y reliquia, acuden a la parroquia a reafirmar su devoción y dar muestra de su fe. Ya tengo de años, ya tengo años por mi familia, pero pues ahora más que mi hijo me lo ayudó, me lo salvó. Sí, en mi casa sí, hacemos reliquia y ella le trae su arreglo a San Juditas y pues en la casa hacemos reliquia y también aparte rosario y pues su agradecimiento en la casa. Entre lágrimas, Daniela de los Santos recordó que fueron horas muy tristes, pues al nacer su bebé y saber que estaba en riesgo su vida, y no había incubadoras disponibles en ningún hospital de la ciudad, la cual era necesaria para la atención del pequeño. Incluso los médicos contemplaban el traslado a otra región, a pesar de que el estado de salud del menor era considerado como crítico. Sin embargo, esos tristes momentos han quedado atrás y ahora es un niño enorme que cumplió dos años de edad. Pues mucho, muchos sentimientos encontrados en ese momento. ¿Te viste la situación? Estabas desesperadas. Sí. ¿Cómo pasó el desesperado? Sí se fue. ¿Fuera la vida que tú dices, no? Sí, porque pues sí estaba muy malito. Duró, pues sí, casi el mes. ¿El mes en tu edad? Sí, batallando mucho los primeros tres meses de vida. Fue un proceso difícil. Sí, muy difícil. Ni las dificultades que enfrentó al caminar tras un accidente con el pie enyesado, Jesús Camarena acudió apoyado de un bastón y acompañado de su esposa e hijo a cumplir su promesa. Llevaron flores y veladoras al santo patrono de los casos difíciles. Con imágenes de Cristian Morúa, informa para Telediario Lucero Sánchez. Tú que siempre nos escuchas.